Y aquí en Jojutla, una información interesante, ofrecen terapia de lenguaje para niños, un tema que luego uno no se da cuenta, los padres no advierten, atención, es importante revisar este tema. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Jojutla, pues conocido como el DIF, anunció que en coordinación con la Facultad de Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ofrecerán terapia de lenguaje gratuita a niños de 3 hasta los 12 años de edad para la prevención y detención de alteraciones en el área del lenguaje y problemas de aprendizaje. La dependencia informó que la atención se dará de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en las instalaciones del DIF, ubicadas en los altos del Mercado Benito Juárez de Jojutla. Para recibir la terapia, uno de los progenitores o el tutor debe de llevar al niño o a la niña para la entrevista inicial para elaborar un diagnóstico. Pueden acudir los niños de Jojutla o también de cualquier otro municipio. Para más información, proporcionamos un número de teléfono 734-34-207-59. Y qué importante que los padres de familia escuchen a sus niños, ¿verdad? Cómo hablan, cómo se expresan, si ven ahí algún tartamudeo o que nos pueden pronunciar algunas palabras. Aguas, aguas, podría ser un tema que requiera atención. La terapia de lenguaje se está dando aquí en Jojutla, en los altos del mercado, en las instalaciones del DIF. Les voy a repetir el número telefónico, 734-34-2075-9. Llame si su hijo o su hija presenta alguna condición de este tipo. Claro que está en el rango de edad, que es de los 3 a los 12 años, para que reciba atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!